buen día buen domingo para todos hoy domingo 27 de noviembre primer día de adviento y quería contarles que me está pasando algo que nunca me ha pasado que es que no sé de qué tema tratar hace tanto que no hago vídeos y antes tenía un objetivo claro y ahora no lo tengo no sé de qué hablar con ustedes no sé si hablar de política realmente me aburre la política nacional ya llegan ya llega un hartazgo de mi parte ya estoy harto no le encuentro sentido es simplemente ver lo malo que están haciendo hoy para después seguir viendo lo malo que hacen los otros seguir viendo lo malo que hacen después y al final uno se pasa en el barro y decís esto va a cambiar no yo no creo que cambie con las actuales reglas del juego creo que tú dejas a este sistema político trabajando durante 100 años y el país solamente va a ir para peor e así que yo no creo que esto vaya a cambiar con estas reglas del juego con una población que sigue votando a lo mismo y con políticos que siguen haciendo lo mismo que hacen siempre y pudiendo hacerlo también entonces no me siento incentivado a hacer vídeos de política después les podría contar el proceso religioso el proceso de conversión hacia hacia el catolicismo pero no sé si eso les va a interesar estamos en un país absolutamente laico o muy laico este quizás el país más alejado de dios de américa junto con cuba no tengo números exactos capaz que lo que acabo de decir es una barbaridad este pero vamos voy a sacar a cuba y uruguay es un país muy alejado de dios absolutamente alejado de dios puedes hablar de lo que sea menos de religión en una reunión entonces tampoco quiero hacer vídeos que no le interese a la gente porque si no para qué los hago me gustaría preguntarles les estoy preguntando si ustedes quieren que yo siga haciendo vídeos de qué tema de qué quieren que hable ya les digo algo la realidad de las noticias políticas del día a día olvídense o sea yo por salud mental hace años que ya no miro televisión y no escucho radio o sea no no quiero ni saber y cuando de casualidad pongo un informativo paso en la radio por un informativo y escucho los titulares es todo tan lamentable que no tengo no tengo interés de todavía hacer un refrito de eso o sea hablar sobre eso de las cosas que pasaron para mí es llover sobremojado si hubiera una alternativa si yo viera claramente una alternativa política a lo que hay les diría muchachos es por acá y todo mi trabajo sería a ese respecto sea mostrarles cómo hay un camino alternativo como yo no lo veo solamente veo riña de gallos en las posibles alternativas este y no veo uña para guitarrero no veo este líder político realmente de peso que pudiera llevar y empujar a una población creciente a llevar este país hacia otro destino no no tengo interés la verdad que no tengo interés en hacer el seguimiento político a la realidad uruguaya así que ya les anticipo si ustedes me piden eso eso no lo voy a hacer está perfecto si ustedes quieren hacer eso pueden ponerlo en los comentarios este pero yo no tengo ningún interés hoy en hacer seguimiento de hecho no lo hago porque no miro las noticias no no quiero ni perder el tiempo y quemarme la cabeza mirando noticias me acuerdo cuando cuando gobernaba la izquierda empecé a ver gente acá en el cordón viviendo permanentemente en la calle se decía cosa más increíble está la izquierda gobernando que supuestamente no según ellos son los más preocupados por los más débiles este y empezaron los la gente indigente la gente que no tiene nada a vivir en la calle en la calle o sea volvimos a no sé el paleolítico volvimos a a dormir o ni siquiera en cuevas o sea dormir con el con el techo es el cielo este ver a la gente viviendo como animales o sea no hay pocas cosas para mí tan perturbadoras como eso y lo veo todos los días bueno eso cuando gobernaba la izquierda ahora que gobierna la coalición que se dice opositora a eso no paro de ver más gente viviendo en la calle viviendo en la calle a mí es una cosa que que me saca totalmente de las casillas me enferma no puedo creer como la gente que tiene la sartén por el mango que tienen el poder político no buscan una solución para gente que no tiene nada que tiene hambre ya sé en los comentarios que me van a decir son unos drogadictos no quieren trabajar ya conozco esa cantinela yo hablo con esa gente y puede ser que alguno sea adicto pero la mayoría con la que yo hablo no son adictos no son gente que se le está trabando la lengua son gente que cayó en la mala por h o por b y son gente que vos lo ves y podría estar perfectamente en una vida normal trabajando gente que te saluda gente que te dice buen día buenas tardes cómo está vecino esos son la gente que yo me encuentro y con las que yo hablo personas iguales a vos y a mí simplemente que las vueltas de la vida hicieron que cayeran en esa situación y no veo a nadie del sistema político preocupado por eso como tampoco veo a nadie preocupado por los chinos conquistando nuestro cada vez más nuestra soberanía en nuestros mares haciendo arreglos secretos con los políticos no veo a la gente preocupada por eso no veo a la gente preocupada por las corporaciones acaparando todo corporaciones extranjeras empresas extranjeras comprando todo a todo nivel en todos los rubros no veo preocupación así que a la gente no le preocupa para que me voy a yo a estar quemando la cabeza contándole algo a la gente que no le importa entonces la verdad es una onda preocupación que yo tengo por este país por mi país por la situación en la que va cayendo si ves autos nuevos una invasión de autos chinos impresionante una cantidad de construcción la construcción la veo en un momento que yo nunca nunca la vi impresionante o sea veo el consumo veo mucho consumo mucha gente viajando mucha gente comprando auto nuevo mucha gente este yendo a viviendas nuevas este pagando alquileres costosos bárbaro a nivel superficial a nivel epidérmico muy bien pero en lo profundo me parece que estamos cayendo en un pozo sin fondo desde hace tiempo y seguimos cayendo la verdad que me pasa eso vieron quiero hacer vídeos quiero comunicar me encantaría hablar de religión me encantaría hablar de catolicidad de catolicismo me encantaría hablar de mi transformación pero me da la impresión que a mucha gente no no le va a interesar no va a querer este como les digo este es un país que la religión como que fobia le tiene entonces como que tiendo a pensar que eso es más para 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 mí para mi familia y algo muy privado este y lo disfruto yo porque me da la impresión que la gente no le va a interesar que le cuente esas maravillas que pasan en mi vida entonces y la política hoy por hoy me resulta repugnante no tengo interés en nada no tengo interés hay gente que se ha comunicado conmigo porque vio que hizo un vídeo diferentes grupos que se han comunicado conmigo para que me sume a sus grupos y la verdad yo ya no sé cómo decirles no tengo interés muchísimas gracias pero no tengo interés este así que me pasa eso que no no sé qué hacer no sé qué compartir este a qué comunicar y por eso me gustaría escucharlos a ustedes que me siguen desde hace muchísimo tiempo muchos años saben quién soy este que les gustaría a la gente que vive en uruguay la gente que está fuera de uruguay no tiene por qué ser este compatriotas compatriotas míos pueden ser personas de otras partes de américa de otras partes del mundo este que les gustaría saber algo les gustaría que les comunicara algo les gustaría que hablara de algo nada cuéntenme y estoy estoy para eso estoy a las órdenes cuídense mucho buena semana